Bueno chicos, estamos a punto literalmente de llegar a la casa Mi novia va a reaccionar por primera vez a la casa, yo ya la he visto chicos Es una completa locura, simplemente os pido gente que reventéis los likes Porque no sé cómo va a reaccionar, ¿estás nerviosa? Estoy nerviosa O sea, literalmente creo que va a alucinar chicos Bueno chicos, vamos literalmente a ver la casa Reaccionas a mi coche, ¿quieres racionar a mi coche? No, 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 no Pues estamos llegando gente ahora mismo a la casa Vamos a darle cañita, uy la estoy viendo ya Es esa, número uno La vais a ver ahora mismo, creo que vais a flipar Y ojo porque tengo una moto detrás Vamos a dejar que nos adelante Y chicos, bienvenidos a mi nueva casa No me lo creo No, no, ¿es esta? Sí No, no es esta Te lo juro que es esta Te lo prometo No me lo puedo creer Espérate cabrón el parking No puede ser esta Mira tu cara Mira tu cara Chavales, voy a aparcar el coche Mira el garaje O sea, aquí no tenemos problema para aparcar ¿Eh? Que pasada tío No me digo que sea esta Es una locura tío O sea, es una maldita locura Ahora estaréis viendo un poquito todo esto Esa de ahí es mi habitación ¿Cuál? Esa de ahí la redonda El pedón El cuadrado ese grande Increíble ¿Cuántas tienes? No sé Tiene como Creo que son cuatro plantas Pero es una maldita locura O sea, esa es la entrada Ahí es donde duerme Lolo No sé si está ahí Pero... ¿Sí? Es verdad Es una habitación Sí Y por favor chicos Vamos a ver su reacción A la entrada El niño es muy grande Es que no me lo creo Estúpido de grande O sea, vas a flipar Cuando veas nuestra habitación Vas a alucinar Cuando veas nuestra habitación Chicos Vamos a entrar ya de ya Y quiero ver su reacción Quiero ver su reacción Se ve un poco oscuro Pero no pasa nada Me estoy flipando tío Es una maldita locura ¿Esto qué es? Esto es el garaje Ábrelo, ábrelo Vale, pero aquí has entrado Sí, aquí es donde deja el coche Fuerte tío Increíble No me lo creo tío Mira, tenemos Tenemos compañía Tenemos una pecera Uy, ¿dónde están? ¿Se han muerto? ¿Dónde te lo pedes? Que no, que no Que si no se nos van a morir Mira Ese tío le está pidiendo 30.000 likes Increíble Ese espejo está hecho eh Eh, tenemos ascensor eh Tenemos ascensor Chicos Aquí tenemos el ascensor Ahí está mi novia Sube, sube, sube Sin miedo, sin miedo ¿Qué dices? Que sí, que sí Que es una locura Mira, mira Tiene LEDs La barandilla y todo Mira, mira Esto es una especie de pasillo Aquí es donde está Lolo Mira, mira Vamos allá Policía nacional Aquí está Lolo Aquí sería donde curra Lolo Esto es un apartamento Dentro de la casa O sea, es una completa locura Está un poco de ascensor ahora mismo Pero está perfecto Estras, que set up, tío Increíble Set up de Lolo Pero hay muchísimos sitios, ¿no? Juli, tiene aquí Ahora vamos a ir donde duerme Donde trabaja Blanche Y bueno, Lolo ¿Tienes algo que decir para el vídeo? No, pero próximamente habrá un vídeo en set up Ahí estamos Ya te digo Bueno, bueno, bueno ¡Escalera! ¡Escalera! Bueno, está jugando Fortnite La casa un poco La cama un poco ñe Bueno, 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 bueno Hola, panita A ver, su set up es provisional O sea, este set up de Blanche es provisional Sí, eso me tengo que cambiar la silla, la mesa Poner los monitores Poner los puentes Bueno, no está nada malo Bueno, si va, me caigo Nada, nada, nada Esta sería la planta número uno Vamos ahora a Quiero que reaccione a mi habitación Que es una maldita locura Y ahí tenemos al Pana Milan Y al Pana Creative ¿Y la tía cuál es? Derecha Yo quiero que entres Y directamente vayas a la derecha Y quiero ver tu reacción Ahí me da la concentración Entra, entra, entra No 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 Esta es nuestra habitación ¿Qué dices? ¿Y esto es? Está un poco la cama ¿Qué dices, tío? Pero que se ve todo Que se ve todo Sí, sí Aquí nos duchamos Y ojo, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Se aventó a las vistas Sí, sí La verdad que la habitación Tiene cositas Se ve Se ve la playa Se ve la playa A ver si la puedo enseñar Se ve la playa Yo me lo creo Se ve la playa Confirmamos ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices aquí delante? Sí, sí Un poco loca, ¿no? La habitación No Puede ser No No Puede ser ¿Tienes algo que decir De nuestra habitación? Es muy grande Es muy grande Vamos Corre, corre Que te enseñamos la de Milan Rápido Milan duerme aquí al lado ¿Milan? Quiero que entres tú del tirón Sí, sí Es Milan Está Milan Sí Entra, entra ¿Está aquí? ¿Hola? Me acaban de matar Y lo he ponido en la cámara La verdad que se ha montado Un setup coqueto, ¿no? Está guapo Se ha montado un setup Bastante coqueto No se ha enterado De que estamos aquí Pero no pasa nada Ostras Me complica ese día ahora Está guapo, ese No te preocupes ¡Ay, no! Está guapo Está muy bomba, ¿eh? ¡Conmigo! ¡Tíralo, tíralo! No, Dios, bro Rarillo este momento Mi pana, Alba Mi pana Sergi, ¿qué tal? Todo bien ¿Qué te parece esto? ¿Qué opinas de que Alba Este flipando? Es la primera vez, literal Y es una completa locura Es una locura, ¿no? O sea, vamos a ir para arriba Porque vas a flipar Bueno, esto Rarillo, ¿no? Rarillo Rarillo La tiene ahí, ¿no? La habitación Sí, la tiene ahí Vamos para arriba Y continuamos Vamos Para arriba Ahora sí Quiero que usemos el ascensor Y vayamos para arriba ¡Qué está activo! No había visto en la vida Un ascensor con los botones táctiles Esta es la última ya, ¿no? Esta es la última planta Y quiero que vayas directamente a mano izquierda Ahí está en mi setup ¿Cuántos likes en este vídeo? Para que hagamos un segundo vídeo Que tú reacciones a mi nuevo setup ¿No me dejas verlo? No, todavía no te voy a dejar verlo 25.000 likes 25.000 likes ¿Y todo el mundo suscrito? Porque nadie lo ha visto, ¿no? No, todavía no Vale Pues 25.000 likes Vamos Pues flipa un poquito Mira eso Es barbacoa Sí, correcto Y mira las vistas del salón Que es una maldita locura ¡No! Dios Pero ¿Tú te has fijado? Sí, sí He fijado Que se ve todo Se ve todo Ahí tenemos la cocina Y esta cocina ¿Qué lo ves? Y ves todo Y es que no está enfocando realmente lo que se ve O sea, se está viendo súper blanco Pero os juro, chicos Que ahí se ve el mar Y que es una locura Vale Ahora quiero que te quedes aquí Y que cuando yo te diga Salgas por ese ventanal, ¿vale? ¡Cuando quieras! Ojo que sale Ojo que sale Ojo que sale No te creo No me lo creo Esto yo creo que es la mejor parte de la casa, ¿eh? ¿Qué opinas? Bueno Rarillo, gimnasio Rarillo, gimnasio Hay una sauna Sí, me acabo de dar cuenta Bueno, chicos Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Literalmente creo que todavía no se lo cree O sea Es alucinante la casa De verdad Es una maldita locura Y nada, chicos Espero que os haya molado el vídeo Gente Todavía no nos creemos que estemos aquí, chicos Una completa locura Pronto veréis el vídeo de mi setup Que también creo que va a ser muy, muy tocho Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Prometo Dar el 100% en esta casa Para crear el mejor contenido posible Y nos vemos En el próximo vídeo O directo, chicos ¡Chao! Adiós Casi hago así Me voy de boca ¡Suscríbete al canal!